El compromiso de los jóvenes estudiantes es dar lo mejor, para responder al esfuerzo de nuestras autoridades, que trabajan para brindarnos mejores condiciones de desarrollo. Así lo expresaron los alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, en voz de su dirigente, José Luis Núñez, como agradecimiento al gobernador José Rosa Saizpuro Torres, por la entrega de un camión para sus actividades académicas, cívicas y deportivas, además de 1.200 becas para estudiar inglés. Quiero agradecer, señor gobernador, su presencia, por cumplir su palabra, y esta mañana que viene a ser la entrega de este autobús, que créame, de verdad, lo necesitan los estudiantes del tecnológico. La directora de esta institución educativa superior, Isela Flores Montenegro, se refirió al mandatario estatal como un aliado que conoce las fortalezas del Instituto Tecnológico de Durango, pero también sus necesidades, como un vínculo efectivo. Necesitamos nosotros impulsar y ayudar a que en nuestro estado haya mayor inversión. Este es uno de los indicadores que generalmente las empresas están requiriendo, y créame que estamos sumamente comprometidos. El gobernador estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Adrián Alaniz Quiñones, el director del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Vargas, y la diputada local, Gabriela Hernández López, ante quienes refrendó su respaldo para fortalecer la infraestructura de esta institución. Con el compromiso, estimada directora, será el de que sigamos trabajando, como lo hemos venido haciendo hasta hoy en día, de manera coordinada para lograr que haya mayores apoyos para esta institución. Así es que no los vamos a dejar solos, vamos a seguir apoyándolos.